Un saludo muy cordial a todos los mixtratenses, a la comunidad de la Urbanización María Auxiliadora. Hoy quiero contarles desde que estuvo el gobernador haciendo un recorrido de las obras que se vienen realizando para hacerle seguimiento de su ejecución, a darse cuenta la comunidad, qué opinión tiene sobre todo lo que se viene haciendo. Y le doy gracias a Dios que me haya permitido, segunda vez, llegar a ser gobernador de este departamento y poder hoy ver terminado un sueño de muchos de ustedes. Porque aquí se construyeron finalmente 100 viviendas en un esfuerzo conjunto de la comunidad, de la gobernación. La alcaldía en su momento, creo que la juega anterior, aportó un lote, aportó el lote. La actual hizo una inversión también para propiciar la prestación del servicio de agua. Acá este punto es donde se tiene instalado el sistema de bombeo. Es un sistema de bombeo de alta tecnología que es la que nos va a ayudar a suministrar el servicio al barrio María Auxiliadora a las 100 familias. De donde es una tecnología bastante avanzada. Se maneja una red iniciando de 3 pulgadas y se lleva a una reducción de 2 con el fin de que nos haga la impulsión hacia el barrio. Estos son sistemas de una tecnología nueva, pero cuando ya nosotros tengamos certeza de que a todas las 100 viviendas ya tienen las redes, que no encontramos fugas, entre otros, de que las redes al interior de la vivienda están bajo las condiciones del mismo RAS 2017, de una normatividad que hay. Para que cada una de estas personas necesitaba esta vivienda, cada uno de ellos son personas trabajadoras y cada día se han levantado con esta ilusión de algún día tener una vivienda propia. Y qué alegría que nosotros, gobernador, agradecer también la oportunidad para darle las gracias a las antiguas administraciones que aportaron un granito de arena y que el señor gobernador y Jorge Mario en esta administración llevaron a culminar de la mejor manera, porque aquí se necesitaron muchos recursos, como lo decía el señor gobernador, después del inicio. Hubiera muchas cosas que no se contemplaron, pero que gracias a Dios pudimos resolver. Como el tema del agua, pues que era esa dificultad que se nos había presentado a nosotros cuando llegamos a la administración y que hoy, gracias a Dios, pues pudimos cumplirle a esa comunidad. Pero la noticia es para ustedes, porque además, gobernador, hoy vuelvo y empeño mi palabra, como ya lo había hecho antes, hasta acá vamos a traer la pavimentada a Dios mediante, gobernador. Ya tenemos los recursos, tenemos 1.900 millones en el Sistema General de Regalías y se destinaron la gran mayoría para entregarles pavimentado a este barrio a ustedes. Entonces, yo creo que se dejó un granito de arena bien importante hoy acá en Mistrato, en los corazones de cada una de estas familias, de sus hijos. Gobernador, de verdad, Dios le pague, porque pues esta oportunidad es una cosa muy bonita que no todos los mandatarios se les presenta. Como lo decía el señor alcalde, estamos ya en fase de segunda revisión del proyecto de la pavimentación. Son 560 metros de pavimento, desde el crucero hasta encontrar la primera placa huella. Esperamos en esta administración dejarlo contratado y comenzar su ejecución. Creo que para todos, como lo sienten y lo notan todos, estamos muy emocionados, agradecidos. Con Dios primero que todo, agradecido con todas estas entidades, el señor gobernador, al señor alcalde Jorge Mario Medina, a sus representantes, al doctor Mauricio Herradur, que nos ha acompañado y creo que nos seguirá acompañando hasta culminar todo este proceso, al consejo municipal de la vigencia anterior y de esto, que fueron los que nos aprobaron la consecución del lote, para que el gobernador pudiese venir a hacer esta tan hermosa y maravillosa obra. Es una emoción muy grande, hermano, porque es un sueño que siempre hemos tenido desde hace mucho tiempo. Hermano, no es algo inexplicable, porque se cumple un sueño más, un sueño que toda persona tiene en su vida. Feliz, no se imagina cuánto, una felicidad inmensa, muchas gracias a Dios, nuestro señor. El gobernador y las administraciones que han habido me ha parecido muy maravilloso en el tema de tener en cuenta a los que no teníamos dónde meternos. Están en una vivienda indigna, porque estas casas quedaron muy bien hechas, fueron muy bonitas y estamos todos muy amañados. A la promotora de vivienda, al alcalde de ese momento, de ese entonces, que comenzó el proyecto, a todos los que tuvieron que ver con él para que ese proyecto se cumpliera, a todos los que invirtieron, porque realmente a nosotros no sabían ver que nada, pero sí, muchas personas pusieron, y todavía creo que se vienen más cosas con las que seguirán ayudando para ese proyecto de vivienda. También quiero ser claro de que a la fecha no se ha entregado oficialmente el sistema de acueducto, debido a lo que ya les he venido comentando sobre las pruebas que se tienen que hacer, pero en el momento en que ya nosotros les garanticemos de que hasta la última vivienda, ya hasta el tercer piso, van a tener el servicio, entonces ya haríamos la entrega a los usuarios, del cual se les hace entrega de acuerdo a las matrículas que vayan ellos solicitando a las empresas públicas. Gracias por ver el video.